¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vengo fiel en mí cuando acelero Deja que mi piel Es un malo que no se le fuera Ya casi es malo que no se le volví No está electrificada, no ya no está No está en relación con la razón Es tu mal de los nubes de la escuela Es tu mal, es tu mal ¿Dónde es que te pones? ¿Dónde es que te pones? ¿Dónde es que te pones? Varios tú, bajas y vida No entiendes, es tu mal es tu Subiré por vos para la acera Como en el mundo me enredaré Cuando se besen la luna y la vea Nadie más mía esta noche es nuestra No habrán testigos, no habrá la violencia Somos solamente tú y tu conciencia Es lo que esperas, es lo que esperas No detengas más consideración La energía es tu más No te quede, no te quieres Ya estoy recibida, no quieres, no eres tú, esto es tú Espera, te fumá, te refiere, te abarca, no te quedes Ya estoy recibida, no quieres, no eres tú, esto es tú Tú, 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 tú Ya, 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 ya